Soy Javier Montemayor, subrepresentante del Distrito 5. Debido a eventos recientes, existe preocupación por el bienestar y seguridad en escuelas y lugares públicos. Las agencias de policía trabajan para mantener segura nuestra comunidad, pero también requieren de nuestra ayuda. Si ves o escuchas alguna conducta sospechosa dentro o fuera de la escuela, informa al maestro, entrenador, orientador, director o policía. Ayúdanos a resguardar la seguridad de escuelas y estudiantes.